Una de las obras presentadas este fin de semana fue Hay Motín, compañeras, de la compañía Centro Bellas Artes y Teatro Ensamble de Puerto Rico, en la Sala Monina Solá, del Centro Cultural Narciso González de Villajuana. Como parte de una publicidad, de una agencia de publicidad para vender una leche materna, la publicista, la periodista estrella y su camarógrafo, con el fin de aprovechar esa coyuntura del motín, para sacarle ventaja publicitaria y comercial. Tiene mucho sentido del humor, un sentido del humor constante. La gente sí está viendo todo este proceso de cambio de estos seres humanos, pero a la misma vez está viendo esa línea finita que hay entre la trágico media. Aunque los precios son asequibles, pocas personas acudieron a disfrutar de la magia del teatro y de un festival que se organiza cada año para esta fecha. Porque entiendo que las dominicanas tarde o temprano nos las reponen y tengo oportunidad más adelante, pero porque soy aficionada al teatro. Claro que sí, eso es cultura, porque sí, hace falta, es necesario. El Festival de Teatro concluye el próximo 27 de junio y durante estos 10 días se presentarán 16 grupos internacionales y 30 locales. José Luis García, Informativos de Lentillas.